Bienvenidos a una emisión más de Noticias CNC. A continuación les presentamos los titulares de los principales hechos que son noticia en el Departamento de Arauca. Acciones terroristas contra la población civil enmarcan el accionar del ELN en esta región. Con municipio Fantasmas está la región del Zarare. Gobernador hizo llamado a suspender las clases en el departamento luego de que guerrilla bajara a madres que se movilizaban con sus hijos en motocicleta y las incineraran. Gobierno redoblará la seguridad con modernas cámaras luego de que artefacto explosivo fuera instalado por el ELN y derrumbara a poste en Arauca. Accidente de tránsito dejó una nueva víctima en zona rural del municipio capital. Personas mayores preparan encuentro para analizar. Alcance el proyecto que se desarrolla en esta ciudad. Alcalde posicionó nueva secretaria de salud del municipio. Presenta Noticias por Aima Villavizar. Paro armado se registra en el departamento. Acciones terroristas contra la población civil enmarcan el accionar del ELN. Con municipios Fantasmas está la región del Zarare. Un nuevo paro guerrillero dejó en jaque la movilidad, el comercio y la educación en el departamento de Arauca. El grupo insurgente ELN a través de un comunicado anunció desde el pasado fin de semana una parálisis de 72 horas en el departamento, como Arauca, Casanares, Boyacá y Los Santanderes. Con el anuncio vinieron las acciones bélicas. La primera acción se presentó en pleno centro del municipio de Saravena, donde insurgentes habían lanzado una granada de fragmentación, dejando un civil herido y un uniformado de la policía. Pero también tuvo su réplica en el municipio de Arauquita, donde fue hostigada una carita de la policía resultando otro uniformado herido. En la capital araucana arremetida también se sintió, cuando fue volado un poste que colgaba la cámara de seguridad en la Comuna 3, entrada a Barrancones. Sin embargo, el alcalde de la ciudad capitalina, Carlos Alberto Hurtado, destacó que las acciones no han pasado a mayores por la seguridad que se tiene y el trabajo que realiza la Fuerza Pública, especialmente en la capital arauca. La presencia de la Policía Nacional, el Ejército, la Armada, están haciendo su tarea y la están haciendo muy bien. Gracias a Dios contamos nosotros con una alerta siempre atenta para nosotros estar previniendo cualquier delito o cualquier atentado en contra de la ciudadanía. Estamos firmes en la seguridad y yo creo que es un factor muy positivo en la administración de Arauca, creemos y podemos, y humanizando el desarrollo. El paro armado que inició este lunes se ha sentido especialmente en los municipios de Saravena, donde tres motocicletas fueron incineradas en el casco urbano, ese es el panorama de dicho municipio. En Arauquita, en las últimas horas, también se conoció la incineración de otra motocicleta, también en el casco urbano, y el cual permanece desolado. Fortul es otro de los municipios fantasmas. Como lo pueden ver, realmente es 100% solo, no hay despacho de vehículos intermunicipales, interdepartamentales, igualmente no hay movilidad urbana desde el terminal de transporte, el comercio está cerrado, y hasta ahora que se están abriendo las taquillas de las empresas para el tema de las personas que vienen a buscar las remesas como tal. Muchos de los transportadores, gremio que es el primero en pararle teme a la represalia, pues la historia indica que muchos que se arriesgaron a pasar durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, les quemaron sus vehículos, y aún el gobierno no les ha entregado el apoyo que había prometido para comprar otro. En los años anteriores, en el 2009, 2009-2010, que se presentaron algunas manifestaciones también, que hubo unos paros, el Estado decía que había unas garantías que sacaran sus vehículos, y obviamente salieron unos vehículos los cuales fueron quemados, y hasta la fecha pues tengo entendido que no han sido retribuidos esos recursos para esas personas que perdieron esos vehículos en aquella época. Otro de los sectores que también se mantienen en cese de actividades es el petróleo, donde los mismos trabajadores no quisieron desplazarse al campo petrolero por temor de sus vidas. Los trabajadores, en el día de hoy, la uso en representación de ellos, salimos a la vía y les comentamos la situación que se estaba presentando y que no era seguro que se viajara, que no había las garantías necesarias para desplazarnos. Nos preocupa que la operadora occidental de Colombia no se pronuncia sobre esto y le da la autonomía a las empresas pues para que decidan viajar hacia Cañolimón, lo cual creemos que es responsabilidad de Occidental como garante de todos los trabajadores de que oficie a todas sus empresas que tomen las medidas necesarias para que no se desplacen, viendo los antecedentes que hemos tenido sobre estos sucesos. El último donde hubo una voladura de una alcantarilla que provocó temor en los trabajadores y el ejército no estaba en la vía, entonces por eso consideramos que no se deben desplazar los trabajadores a laborar a Cañolimón mientras dure este paro armado que rechazamos totalmente. En Aragua Capital, según fuentes extraoficiales, han manifestado que varias empresas de servicio público y transporte también han recibido llamadas intimidantes con el que se pide parar las actividades, mientras que la guarnición militar cerró la vía del materno infantil, hecho que ha causado inconformismo en la comunidad pues se aseguran solos, así como el ingreso al barrio Flor de Millano. No hay tránsito por el sector, mientras permanecen en acuartelamiento de primer grado. Y el gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado Estene, hizo llamado a suspender las clases en el departamento, luego que guerrilla bajara a madres que se movilizaban con sus hijos a los colegios y les quemaran las motocicletas. Ante la remitida del ELN, especialmente en la región del Estarare, donde varias madres fueron bajadas de sus motocicletas cuando llevaban sus hijos a los colegios y le fueron quemadas las mismas, el gobernador del departamento, Ricardo Alvarado Estene, determinó la cancelación de las actividades académicas en los siete municipios durante los tres días. El Ejército de Liberación Nacional decretó un paro armado y que hay bloqueo de muchas vías. Pero yo quería, ante todo, siempre he dicho que el Estado tiene que ser garante de los derechos de los ciudadanos. Y por ende, la primera cosa que tengo que decir es solicitarle a la población araucana que debemos evitar al máximo cualquier situación que pueda traer consigo compromiso de la vida de un ciudadano. Nos han quemado hasta este momento tres motocicletas en Saravena de tres señoras o señores que iban a llevar sus niños al colegio. Por lo tanto, la primera decisión es que no habrá colegios en estos tres días. Eso en todos los municipios. Que no pueda haber situaciones iguales en todos los sitios. Y lo tomo por un acto de responsabilidad. Porque hay niños que pueden estar en Arauca, pero venís de la zona rural. Yo no puedo crear situaciones para unos y para otros no. La primera decisión es no, se suspende las clases en todos los colegios del departamento de Arauca. Son tres días que tenemos que hacer. Segundo, invoco a la tranquilidad de todos los ciudadanos para que en lo posible no transiten donde no tengamos garantías. Y es evidente que no podemos garantizar absolutamente todo y por lo tanto tengo dificultades para anunciar y que los que requieran caravanas los harán. Pero eso no es garantía. Hoy tengo, en Tame está cerrado. En Arauca no hay gente para transportar. Hay bloqueos en Bocas de Jujú, en la Esmeralda, en el Troncal. Hay muchísimas cosas. Entonces, se suspende todo, ¿cómo se llama? Los colegios, las clases. Y le invoco a la seguridad de todos los ciudadanos para que en la medida de lo posible no vayan a comprometer su vida por hacer cosas. Esto no es hacer eco a la guerrilla. Quiero decir, simplemente es porque hay un principio que, vuelvo a insistir, nosotros debemos ser garantes y si no puedo garantizar la seguridad, tengo que procurar evitar cualquier daño que se pueda suscitar. El paro armado decretado por la guerrilla del ELN llevó a que las autoridades adelantaran un consejo de seguridad donde el mismo gobernador denunció que la guerrilla del ELN no está respetando la misión médica en el departamento, al revelar que 12 pacientes, dializados, que no tienen cómo movilizarse hasta Arauca para ser atendidos, deberán ser trasladados vía helicoportado por el Ejército Nacional. La segunda cosa, hay hechos muy graves. Tengo 12 enfermos que requieren diálisis y tienen que venir y no se están dejando pasar ni siquiera las ambulancias, cosa muy grave, gravísimo, porque atenta contra la misión médica y eso es muy grave. Entonces estoy pidiendo en este momento al helicóptero del Ejército para que a través, y acabo de, qué pena no terminar la idea, pero acabo de hablar también con el alcalde de Saravena para que busquemos médicos y un médico me ayude a trasladar esas personas que requieren diálisis para que cumplan con ese procedimiento porque afecta terriblemente la vida de un ser humano. Eso no es admisible. Y tercero, hay hechos reales de violencia. Lo que pasó ayer en Arauca, dos veces en Arauquita y en Saravena, eso es evidente. Y yo nuevamente invoco al Ejército de Liberación Nacional que la única salida posible para este conflicto es sentémonos, sentémonos a hablar y este gobernador ha hablado en innumerables oportunidades que si le toca el ser mediador lo asume, pero lógicamente el presidente de la República ha exigido que cese el secuestro y una vez se cumpla ese proceso, pues lógicamente se tendrán que sentar. Ellos argumentan que es uno de los puntos a discutir. Pues modifiquen la agenda y pongan en primer lugar ese punto, pero no dejen a la comunidad ni sacrificen más a una comunidad que se encuentra completamente afectada por este tipo de situaciones. La gobernación y las mismas autoridades descartaron algún tipo de recompensa por información que permita dar con los responsables de esta escalada violenta en el departamento de Arauca. Fue enfático y en tono enérgico, dijo el mandatario. Yo vuelvo a insistir en algo que lo dije previamente. Me parece que la peor humillación para un ciudadano es que tengan que pagarle para que ejerza un derecho ciudadano. Nunca de parte de este gobernador habrá consideraciones de pagar plata para que la gente haga lo que le toca como ciudadano. Nunca lo he dicho, nunca lo haré. Eso es una función. Me parece que es un delito quien tenga conocimiento sobre una cosa no lo publique y no lo comunique a la autoridad civil. Nunca he ofrecido ni ofreceré recompensa. Más bien, lo que hay que pedir es que cumplan con la ley los que tengan información. Vamos a un corte comercial y ya regresamos con más información en Noticias CNC. Gobierno redoblará la seguridad con modernas cámaras luego de que artefacto explosivo fuera instalado por el ELN y derrumbar a poste en Arauca. Accidente de tránsito dejó una nueva víctima en zona rural del municipio capital. Personas mayores preparan encuentro para analizar. Alcance el proyecto que se desarrolla en esta ciudad. Alcalde posicionó nueva secretaria de salud del municipio. El deporte élite en Arauca se viste de gala con motivo de amor y amistad. Este 24 de septiembre en la pista de patinaje Los Alcarabanes. Desde las 7 de la mañana. Invitados, club deportivos, aficionados, escuela de patinajes e independientes. Invitan Club Águilas Club, Club Impulso Urbano y Club Halcones. Canal CNC, el canal oficial del evento. Alcaldía Municipal de Arauca. Doctora Luz María Zarzosa. Pastora Social del Departamento de Arauca. Almacén Vicio. Cotizas de Arauca. Electromuebles. Frutería Piña Express. Chori Arauca. Helado Icegur. Industria Metalúrgica Rainer. Cosméticos Chano. Abogado Armando Osorio Ocampo. Central de Motores Eléctricos. Para la mujer y el hombre actual, existe un punto exclusivo en la ciudad. Bilbao 79. Prendas desde 20 mil pesos. Para ellas, vestidos, blusas americanas, marca Ella, Believe y más. Para ellos, Lacots, Hugo Boss, Diesel, Tommy, Arturo Calle. Además, Splash, bonos de regalo y calzado. Tienda de ropa Bilbao 79. Tienda de ropa Bilbao 79. Es momento de comprometernos. Me comprometo. Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca. Humanizando la movilidad. Descongela periódicamente tu refrigerador. La escarcha crea un 20% de consumo eléctrico extra. Ahorrar energía es tarea de todos. Un mensaje de la empresa de energía de Arauca en el ar. Borex Zeta, alta peluquería, asesores de imagen a la vanguardia y de alta calidad. Últimas tendencias en color, maquillaje, cortes, queratina, repolarización, depilación, manicure, pedicure y peinados en cintas para niñas. Personal profesional a tu servicio. Borex Zeta es el mejor lugar para realzar tu presentación y belleza. Borex Zeta. Calle 25-2024. Reservas al 315-652-1609. Borex Zeta. Saludamos a nuestros canales aliados que retransmiten esta emisión de noticias en los diferentes municipios del departamento. Esta transmisión también la puede ver en vivo en Facebook a través de nuestra página, el canal CNC Arauca. El gobierno redoblará la seguridad con modernas cámaras luego que artefacto explosivo fuera instalado por el ELN derrumbando un poste en Arauca. A Arauca no se ha escapado de la acción terrorista de la guerrilla del ELN. El pasado fin de semana un estruendo alertó a los habitantes de la Comuna 13 en la capital araucana, cuando fue dinamitado el poste que colgaba la Cámara de Seguridad del sector y que fue instalada tras la huida del máximo jefe de esa guerrilla por dicho sector. Al amanecer la estructura estaba en el piso y sin funcionamiento. Sin duda en el día de ayer al finalizar la tarde se logró restablecer la Cámara que había sido derrumbada por este atentado terrorista y consideramos que la Fuerza Pública hoy en el Consejo de Seguridad manifestó estar vigilante las 24 horas a cualquier novedad que se pueda presentar en este sector. También se habló con la Administración Municipal para que ellos también se encarguen de hacer algunas adecuaciones en esa vía que permita la libre circulación de la fuerza pública y de la comunidad que también está muy afectada en este sector. Para la Secretaria de Gobierno del Departamento Mercedes de Rincón Espinel es un trabajo que emprende su Secretaría para poder fortalecer la seguridad en cada rincón del departamento con equipo de tecnología. Bueno consideramos que entre las solicitudes que tiene la fuerza pública ha sido una de las banderas de cada uno de ellos. Hay varios ya proyectos con el municipio de Arauca para el tema del fortalecimiento de las cámaras y de lograr renovar las que están ya obsoletas porque pues realmente hay cámaras con muchos años de antigüedad que no nos permiten pues realmente verificar cuando pasan este tipo de actos. En el lugar se derrobló la seguridad ante las escaramuzas de atentados en contra del calle ubicado en el sector por lo que se instaló de forma inmediata otra cámara. Y accidente de tránsito deja una víctima en zona rural de Arauca. Víctima conducía con la licencia suspendida hasta el 2023. Un aparatoso accidente cobró una nueva víctima, esta vez en la zona rural de la capital araucana, reseñó el director del Instituto de Tránsito y Transporte del departamento, Freddy Serrano Díaz. Con tristeza registramos la víctima número 33 durante lo que va corrido del 2016 por cuenta de los accidentes de tránsito. En esta oportunidad se trata de un motociclista que paradójicamente tenía suspendida su licencia de conducción hasta agosto del año 2023. Esperamos pues que ese tipo de situaciones fatales contribuyen en que nuevos hechos no se sigan registrando. Enviamos nuestra voz de condolencia a los familiares de todas las personas que han perdido la vida durante el presente año. Y por supuesto continuamos afianzando el mensaje en seguridad vial insistiendo en que ese tipo de hechos pueden evitarse. Si se puede evitar no es un accidente. Para el director de tránsito preocupa que se sigan presentando estos hechos que enlutan a familias araucanas cuando no se respeta la norma de tránsito. Si se puede evitar no es un accidente y es por cuenta de lo anteriormente mencionado que debemos utilizar correctamente el casco, el chaleco reflectivo. Evitar este tipo de situaciones, no exceder la velocidad, no conducir bajo efectos sin flujo del alcohol, respetar las señales de tránsito, tener al día la revisión técnico mecánica y de gases, el SOAT, la licencia de conducción. Todas situaciones que confundan a la hora de presentarse este tipo de situaciones fatales. Asimismo en el municipio de Saravena dos vehículos se salieron de la vía donde transportaban más de ocho personas, con la fortuna que el incidente no pasó a mayores. Los hechos se registran hacia las seis y media de la tarde del domingo 11 de septiembre en la vía que de Arauca comunica con el sector del Caracol. Aún esta situación es objeto de investigación por parte de las autoridades. Estamos expectantes del informe de accidente de tránsito. Insistimos en que la persona que resulta siniestrada y pierde la vida en el lugar de los hechos tenía su licencia de conducción suspendida. Esperamos pues que este tipo de situaciones contribuyan en que nuevos hechos no se presenten. Vamos a un corte comercial y ya regresamos con más información en Noticias CNC. Personas mayores preparan encuentro para analizar alcanza el proyecto que se desarrolla en esta ciudad. Alcalde posicionó nueva secretaria de salud del municipio. El deporte élite en Arauca se viste de gala con motivo de amor y amistad este 24 de septiembre en la pista de patinaje Los Alcaravanes. Desde las 7 de la mañana, invitados, club deportivos, aficionados, escuela de patinajes e independientes. Invitan Club Águilas Club, Club Impulso Urbano y Club Halcones. Canal CNC, el canal oficial del evento. Para la mujer y el hombre actual existe un punto exclusivo en la ciudad. Tienda de ropa Bilbao 79 Tienda de ropa Bilbao 79 Tienda de ropa Bilbao 79 El más pequeño de los errores nos puede costar la vida y la de los demás. Me comprometo. Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca. Humanizando la movilidad. Cuando salgas de la habitación o de tu casa, apaga las luces. Ahorrar energía es tarea de todos. Un mensaje de la empresa de energía de Arauca en el ar. Borex Zeta, alta peluquería, asesores de imagen a la vanguardia y de alta calidad. Últimas tendencias en color, maquillaje, cortes, queratina, repolarización, depilación, manicure, pedicure y peinados en cintas para niñas. Personal profesional a tu servicio. Borex Zeta es el mejor lugar para realzar tu presentación y belleza. Borex Zeta. Calle 25, 20, 24. Reservas al 315-652-1609. Borex Zeta. Personas mayores preparan encuentro para analizar el alcance de proyecto que se desarrolla en Arauca. La jornada se realizará en el SICAF. Con el fin de analizar la situación de las personas mayores, la asociación ASDAMA, que lidera el gremio de adultos en el SICAF, sostenerá una importante reunión con el que se espera participen afiliados y no afiliados al programa que se desarrolla en la ciudad. Ese es el cargo que tenemos nosotros, la resolución de la Cámara de Comercio es buscar el bienestar social de las personas mayores del municipio de Arauca y del departamento, porque lo que es en nutrición, lo que es en salud y todo. Entonces nosotros siempre estamos de acuerdo con todos los directivos, como es Saúl, Edinson, Yolanda y Edilma y quienes hablan, siempre gestionamos el bien común para las personas mayores del municipio de Arauca. Aunque no se tienen quejas del programa, así se busca fortalecer la atención y las iniciativas encaminadas a las personas mayores. Ya la gobernación sacó el proyecto también para la comida, porque tenemos las dos estampillas, la departamental y la municipal. Entonces agradecerle al señor gobernador, al señor alcalde, a los diputados, a los concejales, a todos los que nos ayudan a que esos proyectos salgan rápido para la nutrición de nuestras personas mayores. El evento se desarrollará en las instalaciones del SICAF desde las 8 de la mañana, según lo destacó su presidente. Participan todos los abuelos del municipio de Arauca, los que están en la asociación y los que no están. Mañana a 13, como es costumbre, todos los personas mayores, porque ahora se dice persona mayor del municipio de Arauca, lo invito muy especialmente a la reunión del 13 en el SICAF a las 8 de la mañana. Allá era asistir la doctora Enelar y otros profesionales que nos ayudan en las labores que hacemos nosotros con la asociación. Y el alcalde posesionó nueva Secretaría de Salud del municipio de Arauca. La Santa Andriana Betty Martínez fue nombrada como la nueva Secretaría de Salud del municipio de Arauca por el alcalde Carlos Alberto Hurtado. He manejado empresa privada muchos años, desde 1980, trabajando en la empresa privada, pero tengo una especialización en gerencia hospitalaria y tengo una alta experiencia en lo que es el sector privado. La profesional que siempre se ha desempeñado en la empresa privada es el primer cargo público que lidera, por lo que ha manifestado que es un reto que emprende desde la fecha. Sí, he tenido experiencia en la parte de salud, aunque en las empresas privadas también se maneja, y es un poco más difícil porque no todo está escrito. En cambio, en lo que es con el Estado, pues todo está escrito y uno se ciñe a los lineamientos. ¿Eso es el cargo público? Es mi primer cargo público. Desde 1980, empresa privada, total, total, manejando y con una alta experiencia. Se realizará un minucioso examen de cómo encuentra la entidad, con el que espera compartir con sus compañeros de labor y las metas propuestas para dar un aporte a la salud pública. Bueno, en el momento tengo que primero llegar a mirar y empaparme de la situación, porque la verdad es la primera vez que paso por acá y a mirar las cosas como están, pero igual no tengo sino que aprender de todas las personas también que están acá. No tengo ningún inconveniente de llegar a decir que voy a, porque soy la secretaria, a pelear o algo. No, nada por el estilo. Estaré con ellos antes para que me apoyen. Ellos aprendan de mí, yo de ellos. Y con esta información llegamos al final de esta emisión. Gracias a ustedes somos el noticiero con mayor cobertura en todo el departamento de Arauca. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! Una realización de construcciones y producciones Wilsar. Construimos desarrollo, producimos futuro.